¿La barriga se baja solo haciendo abdominales? Falso. La barriga se baja haciendo una combinación de ejercicios. Lo primero que debes hacer es bajar el tejido adiposo. ¿Cómo lo haces a esto? Con dos factores o dos grandes puntos que tienes que tener en cuenta. El primero es la alimentación. Tienes que bajar carbohidratos, comer equilibrado, comer alimentos sanos a conciencia que ayuden a bajar de peso y a bajar esa zona localizada. Vas a bajar parejo. No es que bajas solo una zona. Vas a bajar todo el cuerpo. Después empiezas a hacer o al mismo tiempo ejercicios cardiovasculares. Cómo correr, caminar de 25 a 30 minutos promedio con un ritmo cardíaco bajo te va a ayudar a metabolizar las grasas y empezar a bajar esa grasita localizada. Y después empiezas a tonificar, a hacer ejercicios de fuerza como crunch, como diferentes ejercicios que empiecen a trabajar la fuerza abdominal para que se empiece a marcar. Cuando ya tengas muy bien equilibrado tu alimentación junto con el ejercicio cardiovascular, comienza a hacer ejercicios localizados con fuerza abdominal. Trabajo de implosión de fuerza abdominal para que el abdomen comience a tonificarse. Si lo haces antes, probable que no lo veas. Y una recomendación para toda esa gente que hace 300 o 1.000 o 2.000 abdominales con barriga abundante. No sirve de nada, porque abajo está el músculo. Comienza a trabajar cardiovascular para bajar de peso y luego trabajemos fuerza abdominal y marcamos el abdomen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!